Al llegar el tren de las diez Vuelve a mí la ilusión Yo te espero en el andén Como ayer, como hoy Tus recuerdos llenan la estación Y me llega el eco de tu voz Un sonido tute al viento En mi gran concierto de ilusión Mi enemigo en la estación Es el viejo reloj El que con un tranquilo latir Mi impaciencia agondo Ya me voy dejando mi esperanza Tu sonrisa al viento la borró Ha volado de mis manos Se ha escapado entre mis dedos Soy como ayer, como hoy Como ayer, como hoy Me esperando en el tren de las diez Como ayer, como hoy Como ayer, como hoy Que tristeza al no verte llegar Mi enemigo en la estación Es el viejo reloj El que con un tranquilo latir Mi impaciencia agondo Ya me voy dejando mi esperanza Ya me voy dejando mi esperanza Tu sonrisa al viento la borró Ha volado de mis manos Ha escapado entre mis dedos Soy como ayer, como hoy Como ayer, como hoy Mi esperanza en el tren de las diez Como ayer, como hoy Como ayer, como hoy Que tristeza no verte llegar Como ayer, como hoy Como ayer, como hoy Mi esperanza en el tren de las diez Como ayer, como hoy Como ayer, como hoy Que tristeza no verte llegar Gracias por ver el video.